Aquí estoy Señor, ante ti Señor Aquí estoy, delante de ti Renueva mi vida No quiero ser, la misma de ayer Quiero nacer de nuevo Toda mi fe, solo en ti puedo creer Tú eres mi Dios Cristo, hoy yo clamo a ti Sálvame, sin ti moriré Necesito de tu fuerza Fortaleza y fe Jesús, mi Redentor Resucita a estos huesos A vivir el fuego otra vez A vivir el fuego otra vez Quiero ser, un vaso lleno de tu gloria Lléname otra vez Encontré la manera de provocarte En mi vida Al adorarte tu gloria se derramará Cadenas se rompen en tu nombre Cristo, hoy yo clamo a ti Sálvame, sin ti moriré Necesito de tu fuerza Fortaleza, fortaleza, fortaleza Fortaleza y fe Sálvame, sin ti moriré Jesús, mi Redentor Resucita a estos huesos Resucita a estos huesos A vivir el fuego otra vez Al adorarte tu gloria se derramará Cadenas se rompen en tu nombre Al adorarte tu gloria se derramará Cadenas se derramará Cadenas se rompen en tu nombre Cristo, hoy yo clamo a ti Sálvame, sin ti moriré Necesito de tu fuerza Fortaleza, fortaleza y fe Jesús, mi Redentor Resucita a estos huesos A vivir el fuego otra vez A vivir el fuego A vivir el fuego otra vez Señor Cristo, hoy yo clamo a ti Sálvame, sin ti moriré Sálvame, sin ti moriré Necesito de tu fuerza Sálvame, sin ti moriré Fortaleza y fe Amén ¡Oh! Amén Amén ¡Gracias por ver el video!